Eh, prenda motivo Pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me gato Con la banda más berraca Dentro el party bacaneo Basileo, pariseo y le perreo Con la boca y coloro Mientras el otro le manda fuego Me rasego, me revuelvo Si me pego, pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otros giles que me sumo Tomando dentro del humo Pa' silencio, pa' me fumo Pa' sienta que me refumo Pa' sienta que me refumo Pa' sienta que me refumo